¿Qué es la formación permanente del profesorado de la religión? ¿Qué es la formación permanente del profesorado de la religión? Vosotros lo veis a la hora que mejor os convenga, si no tiene por qué ser necesariamente el lunes de 5 y media, 7 y media. Y junto con el enlace se os enviará un pequeño cuestionario, unas cuatro preguntas con relación al tema. Tal vez hacer un pequeño resumen, una síntesis y alguna pregunta concreta. Todo eso lo vais haciendo y cuando termine el curso lo presentáis y ya sirve para justificar que sea trabajado, porque no sería honrado. Es decir, basta que sea no presencial para no trabajar. Tampoco es un gran esfuerzo. Lo único, sí, tendréis que tener la molestia de escuchar, aunque os aburran las charlas. El tema de este año ya lo habíamos previsto antes de la pandemia, claro. Es el tema de la caridad porque estamos ante una crisis que ya ha llegado, ya está ahí, aunque todavía falta por llegar quizá a la manifestación externa más cruda y más cruel, en que va a haber muchas necesidades de tipo material, pero también de tipo espiritual, psicológico. Y los profesores de religión, nosotros como personas y también tenemos que imbuir, inculcar en nuestros alumnos la importancia de la caridad, del amor al prójimo, del compartir. Es decir, coincide la importancia del tema en cualquier época del año, con pandemia y sin pandemia, y muy especialmente en esta situación. Vamos a seguir un poco, por decir en general el esquema, la historia de la caridad en la Iglesia partiendo de la Biblia, que realmente es un impulso teórico al amor al prójimo, ya desde el Antiguo Testamento, pero sobre todo con Jesucristo. Luego la señal de los cristianos es amarse unos a otros. Después iremos viendo cómo a lo largo de estos 20, casi 21 siglos de historia de la Iglesia, pues desde el primer momento, desde los hechos de los apóstoles, bueno, desde la misma forma de actuar de Jesús con los enfermos y pobres y necesitados, siempre ha practicado la caridad, que no es solamente la caridad, sino también el promover la justicia, porque sería un poco contradictorio decir, yo doy caridad, pero consiento las injusticias. Es un tema apasionante y un tema además muy práctico. Ya digo, tened paciencia, poco a poco lo hacemos de esta manera bastante cómoda, no hace falta que os pedéis una tragantón, podéis verlo con calma y esperemos que salga bien. Pues bien, empezamos con el primer tema, que es el fundamento bíblico de la caridad, del amor a los demás, diríamos de la solidaridad, tan necesaria siempre y particularmente en estas circunstancias que estamos viviendo. Nosotros, vosotros, sois profesores de religión católica, y en esa formación es muy importante que los alumnos tomen conciencia no solamente de una historia, de una descripción fría, de un conocimiento de los sacramentos, de la palabra de Dios meramente teórico, sino sobre todo es religión y moral católica, y la moral es algo práctico. Es algo que no es mera teoría, sino que hay que llevarlo a la práctica y a la vida de cada día. Concretamente, repito, el amor y la solidaridad. Partimos de la persona de Jesucristo. Nosotros, ante todo, somos cristianos. Y Jesucristo vino al mundo precisamente para decirnos que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos hermanos. Nos alegra saber que recientemente el Papa Francisco ha publicado una encíclica que significa también hermanos, fratelli, tutti, todos hermanos. Está el título en italiano porque sabéis que el Papa Francisco puso este nombre por San Francisco, San San Francisco de Asís. Ya la anterior encíclica sobre la ecología, laudato si, viene del cántico de San Francisco, laudato si, alabado sea Señor en todas las criaturas. Y también siguiendo el ejemplo de San Francisco, este título en italiano, fratelli, todos hermanos. Y claro, para que tengamos conciencia de que somos hermanos, tenemos que partir de lo que dejó Jesucristo, digamos, con mucha claridad, y es que Dios es nuestro Padre. Por eso nosotros somos hermanos. Jesucristo, cuando predicaba, no trataba solamente de dar doctrina, sino que sabemos que en la práctica de cada día cuidaba a las personas que hoy llamamos vulnerables, se preocupaba de los marginados, de los pecadores, de los pobres, de los enfermos. Quizá la religión de Israel, él era un buen israelita, él seguía las normas de la religión judía, pues había en la religión judía, que tiene cosas muy buenas, por supuesto es también, vale para nosotros, todo el Antiguo Testamento forma parte de nuestra Biblia, había como algo muy central que era el templo, que eran los sacrificios, lo que hoy podríamos llamar la liturgia, eso es importante, pero mucho más importante que la liturgia, que el templo, es sobre todo el amor al prójimo. Por eso es interesante que nosotros profundicemos en este tema, en el que la Iglesia a lo largo de los siglos también lo ha vivido. Es verdad que a veces ha puesto el acento, en algunas épocas, sobre todo más, en la teoría, en el miedo a que se produjeran herejías, verdades contrarias a la fe, que a la caridad. Como alguien decía, la Inquisición, pues nunca castigó a nadie por faltar a la caridad, era más bien por temas teóricos. Por supuesto hay que defender la doctrina, lo que se llama la ortodosia, pero también es muy importante la caridad, aunque la Inquisición no entrara en ello, que fuera otra la preocupación. Por supuesto, vemos como los primeros cristianos, en un mundo que les era adverso, si se ganaron prestigio y si le ganaron la admiración de la gente, fue precisamente por el amor que había entre ellos. Yo decía, mirad como se aman, lo iremos desglosando poco a poco en este tema. Sin duda alguna, para el cristiano, la mejor seña de identidad es el amor, el amor al prójimo. Vamos a escuchar ahora un texto muy interesante, tomado del libro, Por sus frutos los conoceréis, Historia de la caridad en la Iglesia, del historiador Juan María La Boa. La mayoría de los cristianos no fueron grandes santos, pontífices eminentes, teólogos sapientísimos, sino cristianos de a pie, con poca teología a cuestas, pero que amaron y aman a sus hijos. Les enseña que representa a Cristo en sus vidas y acompañan a sus vecinos, ayudándoles en lo que pueden. Esas historias oscuras constituyen las páginas más hermosas del cristianismo y esos cristianos son los auténticos protagonistas de esta historia de amor. Porque aunque nos hayamos quedado en nuestra memoria con los nombres de los fundadores de congregaciones e instituciones eclesiásticas y de algunos grandes emprendedores, los verdaderos héroes con sus continuadores anónimos, los bomberos de tantos fuegos y los consoladores de tantas incertidumbres, los auténticos artífices de una sociedad más compasiva y más fraterna. Aquellos diez justos del Antiguo Testamento se han convertido con el paso del tiempo en masas anónimas, que tal vez no entiendan el significado de la misa, desconocen el sentido de tantas tramoya barroca de Roma. No leen a los expertos internautas, jamás han tenido entre sus manos una carta pastoral. Pero al anochecer, antes de dormir, en sus camas, dan gracias a Dios por los beneficios recibidos y hablan a Cristo, confiadamente de sus miserias y de sus alegrías. Ellos hacen comunidad, se saludan con afecto en la Eucaristía y dan lo poco que tienen para las necesidades de Cáritas. Han aprendido a amar y a dar vida a cuantos les rodean. Son aquellos que caminan hacia los demás, que conviven y trabajan con los enfermos, con los marginados y excluidos, con los enfermos de sida, los jóvenes difíciles, los pobres de toda condición, con aquellos que han sido rechazados, con todos los intocables del mundo. Aunque todas las religiones hacen referencia a Dios, podríamos decir que al único Dios, la visión cristiana de Dios, ya partiendo del Antiguo Testamento, no es de un Dios al que haya que tener miedo, un Dios castigador y vengativo, aunque a veces en el Antiguo Testamento pueda parecer así. Pero sobre todo, lo que va destacando cada vez más es la idea de Dios Padre. No un Dios lejano, no un Dios que creó el mundo y se desentiende de él, sino un Dios Padre. Ya, por supuesto, con la llegada de Jesucristo al mundo, el Hijo de Dios se nos revela, se nos manifiesta mucho mejor lo que es la paternidad de Dios. Pensemos que lo más original del cristianismo en realidad es el misterio de la Santísima Trinidad. No es un Dios solitario, no es como un viejo solterón, sino que realmente es una familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando creó al hombre, al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. Por eso el ser humano está llamado a vivir el mismo amor que viven las personas de la Santísima Trinidad. Es un Dios que destaca por su ternura, por su capacidad de perdón, de misericordia. Son preciosas las palabras que nos dice este respecto el libro del Deuteronomio. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por pur amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto, con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así sabrás que el Señor, tu Dios, es Dios, un Dios fiel, a los que aman y guardan sus preceptos. Les mantiene su alianza y su favor por mil generaciones. Pues bien, este es nuestro Dios, Dios misericordia, Dios amor, Dios enamorado de nosotros. Pues bien, aunque a veces el Antiguo Testamento parezca transmitir una idea de Dios como vengativo, como castigador, sin embargo, cada vez, a medida que va avanzando el pueblo de Israel, va descubriendo el amor de Dios, un amor grande a pesar de las infidelidades del pueblo. Hay un libro por excelencia que es el Cantar de los Cantares, que es la descripción del diálogo entre dos novios que se llaman entrañablemente o dos esposos, pero que puede reflejar perfectamente el amor de Dios a su pueblo, que es el amor de un Dios enamorado. Tenemos el profeta Oseas. El profeta Oseas tuvo una experiencia muy negativa en su vida. Él se sintió traicionado por su esposa que se dedicó a la prostitución y a pesar de todo Él dice que la perdona, que está dispuesto a buscarla y con esa experiencia suya trata de explicarnos también lo que es el amor de Dios al pueblo de Israel a pesar de las infidelidades. Por supuesto que ya en el Nuevo Testamento queda muy claro que si hay una palabra fundamental es la palabra amor y no solamente la palabra sino la realidad. El mismo hecho de que Jesucristo se encarnara y se hiciera hombre uno de nosotros compartiendo nuestras miserias y nuestras debilidades incluida la muerte es una manifestación del amor de Dios que no tiene reparo entregar a su Hijo para nuestra salvación y por nuestro bien. Ese amor por supuesto tiene que estar presente también en la vida de los seguidores de Jesús. Lo iremos viendo poco a poco. Hay un tema muy importante en la predicación de Jesús que es el tema de la misericordia. Misericordia etimológicamente viene a significar poner el corazón en la miseria y hay tres parábolas que se llaman las parábolas de la misericordia fundamentalmente que es la parábola del mal llamado hijo pródigo porque en realidad es la parábola del padre misericordioso que se queja de que el hijo mayor no perdona al hermano pequeño. A veces echamos ponemos todo el hincapié todo el centro de atención el hijo que se fue de casa. No, no. El centro de atención es el hermano que es incapaz de perdonar y comprender el amor del padre. Hay otra parábola también que puede en este sentido sernos muy útil que es la parábola del buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la que está perdida pero muy especialmente la parábola del buen samaritano. Tal vez la parábola que nos ilumina mejor lo que Jesús nos propone la que nos acerca más a su intención es la que nos habla de un samaritano pueblo considerado por los judíos como impuro y de raza inferior quien mientras iba de camino se encontró con un desconocido a quien habían asaltado unos bandidos abandonándole herido y maltrecho en la cuneta tras robarle. En este encuentro con el sufrimiento y el abandono el samaritano se mostró como una persona que ama una persona de corazón abierto que se conmueve ante las necesidades del otro. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó después montándole en su cabalgadura lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos dinarios se los dio al posadero y le encargó cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. Con esta preciosa parábola Jesús nos enseña que todo prójimo nos ofrece a cada uno de nosotros la posibilidad de actuar como debemos encaminándonos en la dirección de Dios. El buen samaritano ha quedado en la historia del cristianismo como ejemplo a seguir como expresión de amor cristiano por el prójimo un prójimo desconocido y sin embargo hermano. En realidad el primer buen samaritano fue Cristo quien pasó haciendo el bien enseñando la buena nueva al tiempo que curaba los corazones y los cuerpos de cuanto se encontraba. Sus discípulos siguiendo su ejemplo y sus recomendaciones ya desde la primera ocasión en la que fueron enviados a proclamar el reino de Dios anunciaron el evangelio y curaron en todas partes. La parábola enseñó a los cristianos que para el maestro todos los hombres eran hermanos y todos les debían su ayuda su afecto y su protección. Sin duda en el momento actual tenemos infinidad de oportunidades de vivir y experimentar la misma experiencia de aquel samaritano. Aquel se encontró en el camino de Jerusalén a Jericó con una persona herida y maltratada. La cantidad de personas heridas y maltratadas por la pobreza por la miseria por la pandemia por tantas situaciones y nos aparecen en el camino de la vida y hay una tentación que tenemos todos que es pasar de largo y mirar para otro lado y fijaos que cuando Jesús pone el ejemplo de las personas que miran para otro lado no pone a un ateo o a un pagano pone a un levita y a un sacerdote. Eso quiere decir que todos nosotros no podemos descuidarnos y saber que esta parábola es realmente un mensaje muy claro para que nosotros curemos tantas heridas de personas que aparecen en el camino de nuestra vida. Hemos hablado de las parábolas sobre todo de las parábolas de la misericordia pero también es muy importante la vida de Jesús los milagros y los milagros son importantes no tanto porque demostraran el poder que Jesucristo tenía como hijo de Dios sino sobre todo porque significan la preocupación que tenía Jesús por ayudar a los que más sufren. De hecho podríamos decir que su programa un programa ya escrito por el profeta Isaías y que Jesús leyó o recitó en su primer discurso primera locución en la sinagoga de Nazaret lo dejó allí muy claro cuál era su programa. Fue a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías lo abrió y vio con el texto que dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró se lo entregó al empleado y se sentó toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Como podemos comprobar este programa se cumplió perfectamente a lo largo de la vida de Jesús porque si había personas oprimidas sufriendo en su cuerpo o en su alma siempre estaba allí para atenderlos y de hecho la gente lo sabía muy bien por eso acudían de todas partes. Sabemos incluso a veces que era tanta la gente que venía como el caso de aquel paralítico que tuvieron que abrir un hueco en el tejado es de la que no eran tejados con planchadas de hormigón como los nuestros eran más sencillos para meter allí la camilla por un boquete y la gente acudía a Jesús porque sabían que realmente se preocupaba pero claro podríamos decir y bueno y por qué no nos da a nosotros ese poder de hacer milagros de hecho Jesús cuando envió a los apóstoles a predicar les decía que curaran a los enfermos que hubieran en aquella casa es decir les mandaba a hacer lo mismo que hacía él pero vamos a fijarnos sobre todo ahora en un milagro que nos ayuda a entender cuál es nuestro papel ante el sufrimiento ajeno los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado él les dijo vosotros venid aparte a un paraje despoblado a descansar un rato pues los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado pero muchos les vieron marcharse y se dieron cuenta de todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron al desembarcar vio un gran gentío y se compadeció porque eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas como se hacía tarde los discípulos fueron a decirle el lugar es despoblado y la hora está avanzada despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas vecinas a comprar algo para comer él les respondió dadles vosotros de comer replicaron tendríamos que comprar pan por 200 denarios para darles de comer les contestó ¿cuántos panes tenéis? id a ver lo averiguaron y le dijeron cinco panes y dos pescados ordenó que los hicieran recostarse en grupos sobre la hierba verde se sentaron en grupos de cien y de cincuenta tomó los cinco panes y los dos pescados alzó la vista al cielo bendijo y partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran y repartió también los pescados entre todos comieron todos y quedaron satisfechos recogieron las sobras de los panes y los pescados y llenaron doce cestos los que comieron los panes eran cinco mil hombres hemos escuchado el relato de la multiplicación de los panes y los peces que es un fiel reflejo de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros había una muchedumbre más de cinco mil personas que estaban sin comer realmente era muy difícil encontrar comida para tanta gente Jesús está dispuesto a ayudar pero primero dice dadles vosotros de comer la respuesta normal pero hombre nosotros como vamos a poder si es que no tenemos prácticamente nada hay aquí un muchacho que tiene cinco panes y dos peces ponemos nos ponemos en situación como está el mundo de hoy el hambre otros temas de trabajo de vivienda y Dios nos dirá arreglarlo vosotros sí pero como es posible si no si no tenemos medios bueno pues aquel joven entregó todo lo que tenía era poco y por eso se hizo el milagro y también Dios a nosotros nos pide aunque sea poco pero que pongamos lo que esté de nuestra parte si eso pasa muchas veces por ejemplo con Cáritas está haciendo una labor muy grande no queréis que son los más ricos los que dan dinero a Cáritas habrá alguno que sí ni son multitudes es gente a veces buena humilde sencilla la pobre viuda como la como la del evangelio que da de lo poco que tiene de lo que necesita y entonces con esa pequeña colaboración de unas personas se hace el gran milagro por ejemplo que hace Cáritas o que hace manos unidas podríamos poner un montón de ejemplos pero lo importante es sobre todo que tengamos conciencia de que es fundamental nuestra colaboración no vale decir es que no puedo es que no tengo si me tocara la lotería si todos aquellos que prometen dar algo para para una causa cuando les toque la lotería podríamos esperar todo el tiempo que quisiéramos imaginemos que les toca había un cuenta un chiste de un señor que dijo si me tocara la lotería compraría una casa compraría un coche un día de vacaciones repartiría con mi familia y también un dinero para los pobres por supuesto oye le tocó la lotería y bueno buscó allí aquella persona que se le había comentado mira tú puedes hacer de secretario vamos a hacer el reparto mira esto para la casa esto para el coche esto para la familia y dice el secretario dice y los pobres perdonadme la expresión dice los pobres que coman mierda bueno esa es la triste realidad hay que partir de lo que tenemos igual que aquel joven que partió de los cinco panes y los dos peces y entonces sí que sobran grandes milagros un claro ejemplo de ayuda a los demás es el de las congregaciones religiosas ahora pero ya también sobre todo a partir del siglo XIX y XX surgieron infinidad de congregaciones religiosas y sabéis que tienen los tres votos de pobreza castidad y obediencia bueno pues desde la pobreza su interés ha sido ayudar a personas necesitadas a niños sin escolarizar pensemos en San Juan Bosco en San José de Calasanz San Juan Bautista de la Salle y otras santas que también se dedicaban por ejemplo la que fundó las hermanitas de los ancianos desamparados bueno pues estas congregaciones tuvieron tenido mucha importancia precisamente desde la pobreza durante los siglos XIX y XX diversas congregaciones religiosas incluyeron la palabra providencia en sus nombres propios ellas han dedicado su atención y su vida a los niños abandonados a los ancianos a los pobres pero sobre todo han querido señalar que era la providencia divina la que por medio de sus atenciones se cuidaba de protegerles y cuidarles en cierto sentido los milagros divinos siguen manifestándose en todos los ámbitos humanos día a día por medio del amor y la entrega de los hombres la auténtica aventura humana consiste en descubrir el verdadero rostro del amor y para conseguirlo resulta imprescindible descubrir y poner en práctica nuestra capacidad de amar demasiado a menudo nos limitamos y empobrecemos con amores escasos y de poco horizonte si captar el inmenso amor que nos rodea y que de hecho mueve libera y enriquece un mundo siempre contradictorio y desconcertante es admirable como hemos podido comprobar a lo largo de la historia la gran labor de los religiosos como ejemplo de amor a los demás sus votos de pobreza castidad y obediencia son una manera de imitar a Jesucristo que fue pobre casto y obediente y sobre todo servicial a los demás el modelo que siguen los religiosos y el modelo que tenemos que seguir los cristianos es el de Jesucristo no es una teoría que se nos ponga mira un libro de ética un libro de moral no, no es una persona que con su vida con sus palabras pero sobre todo con sus obras con sus gestos demuestra lo que es el verdadero amor un amor que le llamamos misericordia en este sentido es importante la encíclica de Juan Pablo San Juan Pablo II rico en misericordia todos los papas han insistido últimamente sobre todo este tema de la misericordia hemos dicho que la palabra misericordia podemos decir que viene de dos miseria y corazón y es poner el corazón en la miseria que fue lo que hizo Jesucristo que es el amor misericordioso de Dios se demuestra en Jesucristo pone el corazón en nuestra miseria estamos viviendo en un mundo que hay muchísimas miserias de todo tipo en este sentido nosotros tenemos que ser como esos brazos que prolongan los brazos de Cristo esa voz que prolonga la voz de Cristo para acompañar para nuestros oídos para escuchar la misericordia en el Evangelio hay numerosos ejemplos de esta forma de actuar de Jesús que realmente merece la pena tener en cuenta podemos fijarnos en algunos por ejemplo en aquella mujer que llaman la hemorroisa una mujer que desde hacía muchos años tenía flujos de sangre unas hemorragias que no que no controlaba eso tenía era un doble mal por una parte lo que es la propia enfermedad el hemorragia y por otra que era una persona que estaba mal vista como impura como que nadie la podía tocar como apestada y por eso cuando se acerca a Jesús porque sabía que Jesús era bueno que podía curarla no se atreve a decirle nada sino que lo único que hace es tocarle la orla del manto fijaros la fe que tenía aquella mujer y que vería en Jesús que le toca un poquitín la orla del manto y entonces fijaros Jesús se da cuenta iba apretujado entre la muchedumbre y sin embargo pregunta bueno ¿quién me ha tocado? es decir que Dios Jesucristo que es el Hijo de Dios y Dios Padre saben muy bien nuestras necesidades y problemas por supuesto los conocen saben lo que nos pasa y por eso dice ¿quién me ha tocado? y entonces pues lo que hace es curarla queda inmediatamente curada y para eso claro Dios también habla con ella hay un diálogo previo Dios siempre está dispuesto a dialogar con nosotros no vive absorto en su cielo ahí encerrado como muchos de los que hoy nos gobiernan que están en su poltrona ellos están elevados lejos del pueblo porque utilizan al pueblo en su propio provecho pero en el fondo pues oye buscan una situación económica muy buena se suben los sueldos buscan una estabilidad si es posible para toda la vida no no Jesús es el amor misericordioso de Dios se hace hombre reconoce o sea se encarna de tal manera que conoce y vive y experimenta la debilidad de un niño pequeño el frío el dolor después el trabajo durante 30 años no vive en un espléndido aislamiento pues bien además además Jesús una vez que esa mujer es curada la felicita y le dice que es digna de admirar su fe más que otros muchos porque era una mujer además era una mujer extranjera y Jesús la felicita la pone como ejemplo la pone como modelo vemos pues que Jesús es misericordioso que es bueno que es muy sensible ante el poder de los demás por ejemplo tenemos el caso de los leprosos un leproso en tiempo de Jesús era un hombre apestado tenía que estar siempre en cuarentena porque era una enfermedad que realmente difícilmente se curaba y sin embargo y por esa misma razón pues tenían que vivir apartados de la sociedad había como un certificado de los sacerdotes para decir no, no tenéis que vivir fuera para que no nos contaminéis bueno pues Jesús se acerca a ellos porque si los leprosos aquellos leprosos vieron a Jesús u otros leprosos porque Jesús estaba cerca de ellos porque se acercaba se acercaba porque incluso les tocaba no tenía miedo a contaminarse este sentido es muy importante el ejemplo de San Francisco de Asís que es quizá de las personas que mejor han imitado a Jesús en su pobreza en su amor a los demás cuando vio a aquel leproso realmente además estaba en una situación muy desagradable ¿qué hago? ¿qué no hago? pues empezó a darle besos empezó a darle besos con el riesgo de contagiarse de contaminarse de que lo declarara impuro porque eso estaba muy mal visto pues bien San Francisco de Asís y nosotros tenemos también que intentar invitarlo precisamente estos días ha salido a la luz la encíclica la última encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sabéis que el Papa Francisco cuando escogió este nombre decían ¿por qué será? ¿será por San Francisco Javier que es jesuita? ¿será por San Francisco de Borja? no, no era por San Francisco de Asís el pobre el preocupado el amigo de los pobres y su primera la primera encíclica vamos la segunda de la primera fue el Evangelii Gaudium la alegría del Evangelio pero la segunda se titula Laudato Si está tomado de un himno de San Francisco de Asís que alaba a Dios por la naturaleza alabado seas mi señor por la hermana luna por el hermano sol por la hermana tierra por el hermano lobo y de ahí roba ese título en italiano las encíclicas suelen tener generalmente el título en latín se parece que es italiano porque coge una frase de San Francisco y ahora en esta última Fratelli Tutti hermanos todos también tomada de San Francisco de Asís un santo que en su tiempo desde su pobreza desde su humildad y sencillez revolucionó la iglesia y fue la mejor crítica a aquella sociedad corrompida no con demasiados discursos sino sobre todo con el ejemplo con el ejemplo de su vida pues bien Jesucristo también se acercaba a los leprosos el sordomudo pues también y el ciego hizo saliva y con barro y se lo acercó a los oídos Jesús tocaba no tenía miedo a contaminarse estaba muy cercano también hoy día también hoy día Jesús a través de nosotros quiere acercarse a los demás nosotros tenemos que prolongar como decía antes sus manos sus brazos para abrazar sus oídos para escuchar su lengua para consolar y por supuesto también nuestros bolsillos y nuestra cartera para hacer frente a las necesidades de los demás estamos viviendo una situación realmente que cada vez será más alarmante en el sentido de la miseria mirad nosotros a veces nos quejamos de que ganamos poco y estamos pendientes a ver si nos suben el sueldo si cobra un poco más realmente el Señor nos está poniendo a prueba me viene a la memoria una mujer que no tiene grandes ingresos todos los meses ya desde hace año y medio me está entregando 50 euros dice para que ayuda a personas necesitadas puede parecer una cantidad grande mejor a nosotros diríamos que me voy a arruinar y sin embargo no nos arruina y cuánto se podría hacer si hubiera esa generosidad en la iglesia es decir nosotros a veces nos peleamos por ganar más por tener más y cuánto podríamos ayudar teniendo en cuenta además que como decía el Papa Francisco hablando de su abuela que decía que el sudario no tiene bolsillos que no nos llevamos nada además que nos estamos muriendo que se acaba el mundo y seguimos egoístas y pensando a ver a ver si me suben el sueldo a ver bueno pues ahí hace falta mucha generosidad mucha generosidad en todos los sentidos y también muy bonita aquí una observación que hace Juan María Laboa en su texto sobre la historia de la caridad en la iglesia que dice todavía hoy Jesús también se sirve de algunos signos para acercarse a nosotros del agua del vino del pan de la luz de los óleos está hablando de los sacramentos los sacramentos son mucho más que unos meros ritos tradicionales o que están arregados en la sociedad un pretexto para una fiesta son un signo de la cercanía de Jesús por eso el sacramento para que sea auténtico tiene que ir unido al amor a los demás pero fijaros Jesús a través por ejemplo del agua del bautismo del pan de la Eucaristía se acerca a nosotros se nos da como alimento pero claro eso quiere decir que la Eucaristía también nos compromete muy importante una reflexión como decía de Juan María Laboa precisamente para muchos cristianos resulta miserable rezar juntos el Padre nuestro y compartir la Eucaristía si al tiempo mantenemos cerrados nuestros corazones y despreciamos o descuidamos a cuantos nos rodean actuando así solo conseguimos diluir la pertenencia a la Iglesia y el sentido auténtico de la identidad cristiana Jesús nos llama a remodelar nuestro pensamiento reconstruir nuestra vida nuestras amistades nuestra fe a partir de su enseñanza sobre los pobres y los pequeños por el contrario según Jesús el reino de Dios se hace presente allí donde las personas actúan con misericordia para que su presencia sea visible hay que introducir en la vida compasión un sentimiento siempre presente en las manifestaciones divinas hay que mirar con ojos compasivos a los hijos perdidos a los excluidos del trabajo y del pan a los delincuentes incapaces de rehacer su vida a las víctimas caídas en las cunetas hay que implantar la misericordia en las familias y en la vida de las aldeas Jesús llega ofreciendo el perdón y la misericordia de Dios inaugurando una dinámica de perdón y compasión recíproca y actuando siempre en consecuencia tal y como había señalado Isaías cesad de obrar el mal aprended a obrar el bien buscad el derecho socorred al oprimido defended al huérfano protegez a la viuda realmente la manera de actuar de Jesús era una auténtica novedad porque en aquella sociedad también como bastante medida la nuestra siempre se imponía el estar el poderoso sobre el débil el rico sobre el pobre el que sabe sobre el ignorante y sin embargo pues Jesús que tenía motivos para creerse más que nadie porque era Dios y porque humanamente tenía unas cualidades que nadie tiene y sin embargo él nunca utilizaba esa manera de actuar intentando estar por encima de los demás dominándolos sino todo al contrario se hizo esclavo siendo pobre siendo rico se hizo pobre vivió como un esclavo en cierto sentido murió como un esclavo como un siervo de los demás por eso es importante que en nuestra vida intentemos imitar la forma de actuar de Jesús desde luego importantísima la misericordia Jesucristo era misericordioso ponía el corazón en la miseria si los cristianos no somos misericordiosos nuestra vida está realmente vacía realmente es una vida estéril no conduce a ninguna parte por supuesto en el evangelio de San Mateo en ese en esa descripción del juicio final del examen final lo deja muy claro venid a mí porque tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber estaba desnudo me vestiste y se enferma en la cárcel vinisteis a verme uy pues si no no lo sabíamos si no te vimos nunca mira cada vez que lo hacíais con uno de esto lo hacíais conmigo al contrario id malditos de mi padre porque tuve hambre no me diste de comer tuve sed no me diste de beber estaba enfermo no me visitasteis señor si nunca te vimos cada vez que dejasteis de hacerlo con estos hermanos míos dejasteis de hacerlos conmigo mirad muchas veces nos quejamos de la muerte yo pienso que la muerte es una de las cosas que Dios mejor ha hecho Dios nos ha creado para vivir eternamente claro la vida tal como la tenemos en este mundo no es eterna porque nuestro cuerpo es muy frágil es muy débil y en el mejor de los casos aunque duráramos 150 años o 200 o 1000 es perecedero claro si estuviéramos aquí eternamente en este mundo sería insoportable imaginad aquellos tiranos aquellos que explotan a los demás aquellos que abusan aquellos que no tienen compasión que no tienen misericordia que no fueran a morir nunca entonces dices Dios no 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 mira ya se acabó vuestro tiempo de merecer os he dado muchas oportunidades de hacer bien se acabó unas veces antes otras después había una serie de televisión decía los ricos también lloran pero los ricos también mueren y ya digo la muerte está muy bien hecha incluso para nosotros que muchas veces nos aferramos a esta vida y queremos agarrarlo todo y tenerlo todo y dominarlo todo pues mira se acaba la oportunidad de merecer desde luego si pensáramos muchas veces el tiempo que nos puede quedar de vida y lo que tenemos y el tiempo que Dios nos da de valde cuanto más podríamos dedicar y compartir con los demás pues bien sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso desde luego en el mundo actual en que vivimos esto a veces parece en doctrinas extrañas y utópicas pero si somos cristianos es el camino que tenemos que seguir y si somos formadores es lo que tenemos que inculcar en nuestros discípulos en este recorrido que estamos haciendo sobre lo que era la vida de Jesús y la vida de los cristianos en la que se da bastante importancia la ayuda a los demás a la misericordia hay una palabra que merece la pena tener en cuenta y la palabra diaconía ahí viene la palabra diácono y también el diaconado la palabra diaconía significa servicio y un diácono es una persona que está al servicio de los demás sabemos que en la iglesia primitiva en los primeros años todavía en vida de los apóstoles había una gran preocupación por ayudar a los más pobres recoger limosnas repartirlas pero claro los apóstoles se veían más bien desbordados porque tenían que predicar y si dedicaban tiempo a la predicación pues como que no tenían tiempo para cumplir este servicio de repartir la limosna o la ayuda a los más necesitados y entonces decidieron elegir a siete personas que fueran honrados que fueran buenos cristianos para que cumplieran esta misión de recoger las limonas y repartirlas entre los pobres esto en principio el Nuevo Testamento no no les llama diácono sino que es más bien más tarde San Ireneo de León el que les llama diáconos porque en realidad esa es su misión hacer un prestar un servicio pero sobre todo lo importante más que el nombre es la la actitud o el servicio que la iglesia ha tratado de prestar a través del diaconado o de otras formas de recoger ayuda alimentos dinero también herencias había gente que dejaba sus herencias que dejaba unas fincas se vendían para estas causas benéficas y esta labor la iglesia la ha mantenido siempre otra cosa es que lo que es el diaconado diríamos que fue perdiendo un poco sobre todo a raíz del emperador Constantino veremos más tarde que ya la iglesia dejó de ser perseguida poco a poco fue convirtiéndose la iglesia en religión incluso oficial del imperio romano entonces ahí y al papel de diácono poco a poco fue perdiendo aquel sentido originario que tenía y ya llegó el tiempo en que simplemente pues el diácono era pues como un paso previo a que ordenaran uno de presbítero de sacerdote bueno pues muy importante saber que la iglesia siempre tenía alguna forma de organización para recoger las limosnas los bienes materiales y distribuirlos entre los demás se dice por ejemplo que el papa Fabián a mediados del siglo III en Roma tenía también siete diáconos quizá a lo mejor por seguir el mismo número de los siete del Nuevo Testamento siete diáconos cuya misión era la caridad sabéis que entre los diáconos no muy famoso muy famoso es San San Lorenzo que en Roma se dedicaba a esta labor y era muy criticado y lo criticaban algunos porque decían que se apropiaba de las riquezas de la iglesia y él dijo aquella frase famosa así las riquezas de la iglesia son los pobres estos son los tesoros de la iglesia los pobres sabemos que en la actualidad también el papa Francisco tiene un especial interés en tener la santa sede personas que se preocupen de ayudar a los más pobres de hacer comedores incluso poner duchas dispensario es algo que no se puede perder nunca de vista también sabemos que hubo mujeres que cumplieron esta misión desde luego hoy la mujer sabemos que al considerarse el diaconado como un grado para para el orden sacerdotal pues ya no se admite la posibilidad de que la iglesia ordene a mujeres de diáconos porque se piensa en el ministerio sacerdotal no vamos ahora a discutir este tema pero lo que está claro es que la mujer también o mejor que cualquier hombre podía cumplir esta misión de diaconisa de estar al servicio de la sociedad y de ahí que pues no se entiende esta especie de ir descafeinando el diaconado como como algo meramente ordenado a la liturgia o sobre todo como un paso previo a la ordenación de sacerdotal aunque ahora ya se insiste mucho en el diaconado permanente pero en realidad el diaconado permanente debía estar preocupado no solamente a ayudar al cura a hacer bautizos o entierros o una celebración o una predicación sino también a esta labor que tenía en los primeros siglos de la iglesia recordemos que buena parte de las obras de caridad estaban minuciosamente establecidas y reguladas y es en esta estructura organizativa en la que los diáconos ejercían una dirección de primera importancia ellos recogían y distribuían los dones de los fieles de manera especial aquellos legados y herencias que recibía la iglesia cada día con más frecuencia San Ambrosio repite en sus escritos la consideración de que ser generoso con los pobres constituye el mejor modo de que nuestros pecados sean perdonados de que con nuestras limosnas convertimos a Dios en deudor nuestro ya que en cierto modo esta generosidad nuestra se convierte en un préstamo que consignamos al mismo Dios decía antes que Constantino que fue el que con bastante sentido de estado dejó de perseguir a los cristianos porque en realidad que conseguían con perseguirlos nada los cristianos seguían creciendo porque como decía el dicho de la sangre de los mártires se convierte en semilla de nuevos cristianos en la fase del famoso padre de la iglesia tertuliano entonces poco a poco se fue haciendo religión oficial del estado pero precisamente Constantino le dio a la iglesia la facultad o el poder o el encargo de supervisar las condiciones de las cárceles el cuidar a los huérfanos a las viudas a los niños abandonados es decir lo que sería el ministerio de asuntos sociales se lo confió el emperador Constantino a la iglesia el clero se convirtió en abogado intermediario entre el pueblo y el gobierno y las diócesis llegaron a hacerse cargo de millares de necesitados habla San Juan Crisóstomo de que en su diócesis habla de unas 3.000 viudas y mujeres que necesitaban ayuda además de enfermos leprosos extranjeros y otros que recibían comida vestido con el Papa San Gregorio Magno ya se fue perdiendo el papel de los diáconos y él encomendaba esta misión a los monjes sabemos también que en los últimos tiempos y en la actualidad hay muchos religiosos congregaciones religiosas que se dedican precisamente a los más pobres tanto ayudarlos en el campo de la enseñanza como la atención social es decir Salaborno no se ha perdido claro los diáconos pues fueron perdiendo sus funciones caritativas y se insistía sobre todo en la liturgia todavía recordamos algunos en nuestros pueblos cuando se celebraban funerales de primera clase o las fiestas solenes de asistencia no había con celebración pero iban varios sacerdotes y se les ponía la dalmática hacían como de diáconos y de subdiáconos siendo presbíteros pero claro era una función meramente meramente litúrgica hombre está muy bien y es muy bonito pero sobre todo es importante que no se pierda la función caritativa en el siglo dieciséis el siglo dieciséis es un siglo que diríamos la iglesia había llegado a tener muchísimo poder y muchas riquezas de hecho el sacerdote no tenía un sueldo pero tenía un beneficio tenía unas fincas tenía unas propiedades de las cuales podía vivir después el problema era que claro esas pasaban a sus hijos herederos que también eran ordenados sacerdotes por eso la iglesia pues una de las razones por las que impuso el celibato sacerdotal fuera para que todas esas posesiones no se heredaran sino pasaran a otras manos otras manos nuevas entonces pues había pues bastante materialismo y bastante obsesión por el dinero y por la riqueza y esa situación hizo que parte que surgiera la reforma protestante es decir si la iglesia hubiera sido ejemplar pues probablemente la reacción de de Lutero no hubiera tenido lugar de la forma que ha tenido lugar y por eso los protestantes los seguidores de Lutero o de Calvino que querían volver un poco a lo que era la iglesia primitiva intentaron restaurar las funciones de los diáconos para que se dedicaran a los más pobres en el siglo XX si el diaconado se ha restablecido como una función permanente ya no solamente diáconos como un requisito previo que hemos pasado los que somos sacerdotes sino ya permanente se insiste quizá mucho en la liturgia y debería pensarse más también en lo que fue en los tiempos conetivos la ayuda a los demás el tema pienso que queda muy claro tanto la Biblia desde el Antiguo Testamento a pesar de todos sus fallos y lagunas por supuesto el Nuevo Testamento con la persona de Jesucristo con el comportamiento de los primeros cristianos de los apóstoles de los diáconos tenía muy clara la función de ayudar siempre a los más necesitados de tal manera que el pobre el marginado el solo y el abandonado es también un problema de fe es decir la fe no solamente es creer en Dios Padre Creador en Dios Hijo nuestro Redentor el Espíritu Santo que santifica la Iglesia sino también creer que el pobre está en Jesucristo esa es la verdadera fe completa no solamente es creer en los artículos del credo sino también creer en que en el pobre está Cristo y que todo lo que hagamos por el pobre es lo que mejor que podemos hacer como seguidores de Jesús incluso para estar más cerca de él bien vamos a pasar ahora al tema hemos hablado del diaconado al tema del martirio en la vida de Jesús hay un momento muy importante todos son importantes pero uno especialmente importante que es su muerte él dio la vida por todos nosotros si decimos que es importante seguir el ejemplo de Jesús no hay mayor amor que dar la vida por los hermanos y muchos cristianos a lo largo de su vida han dado la vida por precisamente por los hermanos es la forma mejor de seguir a Jesús por eso para canonizar o beatificar a una persona no hace falta pedir ningún milagro ni ningún proceso así tan largo cuando ha muerto precisamente por el martirio la palabra mártir en principio etimológicamente vamos en griego significa testigo y como aquellos que morían por el evangelio eran verdaderos testigos de Jesucristo con el tiempo la palabra mártir se asoció a la palabra sufrimiento testigo a sufrimiento a dar la vida y por eso cuando vimos la palabra mártir ya estamos pensando en alguien que ha dado la vida precisamente porque era un testigo ejemplar pues bien desde los primeros momentos del cristianismo ya empezando por Jesús siguiendo por los apóstoles muy conocido el martirio de Pedro y de Pablo en Roma por el emperador Nerón uno crucificado y el otro degollado fue una constante a lo largo de los primeros siglos de tal manera que como diría San Ireneo la sangre de los mártires se convirtió en semilla de nuevos cristianos daban la vida por todas las razones porque estaban convencidos de que no la perdían el que cree en Cristo tiene la vida eterna sabían que en realidad no morían esta era de la iglesia durante el imperio romano incluido también en España está llena de listas interminables de de mártires San Pedro San Pablo San Ignacio de Antioquía San Ireneo San Policarpo Santo Asperpetuo y Felicidad San Cipriano San Frutuoso Santa Eulalia San Dionisio los santos Justo y Pastor bueno infinidad de ellos miles de cristianos fueron martirizados durante los tres primeros siglos fijaros si sería importante el martirio que tenía el mismo valor que el bautismo es decir una persona aunque no estuviera bautizada si moría mártir se consideraba su muerte como un verdadero bautismo y a lo largo de los siglos empezando por el siglo primero pero el siglo XX probablemente es de los siglos que más mártires han servido en la historia de la iglesia y en lo que llevamos de XXI lo mismo el mártir era una persona que por supuesto que quería Jesucristo y era un seguidor fiel a Jesucristo entregado totalmente a él pero también el martirio va unido a la caridad y al amor a los demás es decir que hoy día sobre todo hay muchas personas que mueren que han muerto precisamente por entregar su vida en favor de los demás pensemos en los últimos siglos ya dejando aquellos tres primeros siglos hasta que vino el emperador Constantino y dio libertad a los cristianos sobre todo a partir de la revolución francesa a veces tan elogiada por si decimos si la libertad la igualdad la fraternidad bueno la revolución francesa que fue un paso importante en la búsqueda de la democracia de las libertades cometió también un montón de atrocidades y sobre todo de persecuciones a la iglesia a los cristianos en París la comuna de París la discriminación durante la convención la revolución de México donde aún hoy casi es poco más que delito el ser cristiano el ser católico por supuesto si un sacerdote va vestido de sacerdote está perseguido por supuesto los regímenes comunistas es una fábrica de mártires en China en Rusia en Cuba actualmente en Nicaragua en infinidad de países pensamos por ejemplo que en Rusia entre 1917 y 1941 fueron suprimidos 600 obispos y 40.000 sacerdotes y 120.000 monjes y monjas fueron destruidos unos 75.000 templos y lugares de culto en tiempo de Nikita Khrushchev yo me acuerdo yo me acuerdo de él porque siendo niño vino a hacer una visita a Franco recuerdo de esas cosas que daba no la tele que todavía no existía sino la radio la visita de Khrushchev a Franco claro de aquella no había tantos aviones como ahora yo recuerdo ahí en mi pueblo vi pasar un avión hija de mi padre seguro que ese es el avión de Nikita Khrushchev bueno pues este señor que parecía así tan bueno pues se cepilló a un montón de cristianos el martirio ya digo es una realidad de ayer y una realidad de hoy pero no solamente los mártires morían por defender su fe por supuesto que es muy importante la fe en Jesucristo sino también porque eran consecuentes con esa fe y sobre todo con la ayuda a los demás el ejercicio de la caridad hay numerosos infinidad de ejemplos que se podrían poner las famosas monjas misioneras franciscanas Germín y María Xavier que se ofrecieron voluntarias para trabajar en un hospital en Argentina y que bueno pues era por una peste que nadie quería acercarse y murieron precisamente sabiendo que podían contagiarse y no dudaron su entrega recordemos hace no muchos años con el ébola un religioso de nuestra diócesis de Álvarez de la Rivera otro religioso no recuerdo el nombre aunque lo conozco personalmente estuvo en mi pueblo no me acuerdo ahora el nombre y tengo una foto de él con mi madre pues también murió por quedarse allí con los enfermos del ébola contagiado eso es un verdadero martirio es un ejemplo realmente de dar la vida por los demás preferían acercarse a los pobres más que protegerse a sí mismos en las pestes por ejemplo bueno San Roque es el patrono del abogado de las enfermedades de la peste pues también se contagió precisamente por por querer ayudar a aquellos peregrinos contagiados de la peste el padre Damián ya San Damián que se fue a Molocay aquella isla llena de leprosos se reían de él y le hacían burla porque era un sacerdote y dirían sí claro tú estás muy bien pero así es muy fácil predicar el evangelio hasta que por quedar con ellos se contagió y murió leproso bueno pues hay infinidad de personas que dan la vida por los demás ese es el verdadero amor cristiano ejemplos significativos como el del padre Maximiliano Colbe Maximiliano María Colbe un franciscano que estando prisión en un campo de concentración dio la vida por una persona había delante de él un padre de familia a veces cuando alguien intentaba escapar del campo de concentración nos ponían en fila y iban contando a lo mejor de diez en diez y al que le tocaba pues ese como escarmiento lo mataban después de torturarlo ahí en las cámaras de gas había un padre de familia padre de ocho hijos estaba llorando que será de mi mujer que será de mis hijos y el padre Maximiliano Colbe no se preocupe le cambio el puesto había allí un militar que dijo que pues todo cámbiaselo pensando que después también iban a matar al otro lo cierto es que que el padre Maximiliano María Colbe dio la vida por aquel padre de familia que tuvo la suerte de sobrevivir yo recuerdo todavía cuando murió de poder contarlo es un gesto que realmente merece la pena Dietrich von Heufer que es un gran teólogo protestante pero una gran persona que precisamente por defender a los judíos pues fue ahorcado y así podríamos poner infinidad de ejemplos tenemos a una carmelita de la caridad Sor Felisa Urrutia Langarica en Venezuela asesinada por defender a una niña de los abusos sexuales de su padre y de un cómplice en América Latina pues bastantes casos de sacerdotes asesinados por haber luchado por alejar a los adolescentes de la mala vida local bueno tenemos ya a San Romero de América el obispo Romero en vaya no me acuerdo era en El Salvador que por defender a los más pobres fue asesinado a tiros mientras celebraba la Eucaristía precisamente este obispo que diría muy bien un poco burguesmente muy cómodo cambió totalmente su vida a raíz del asesinato del padre Rutilio Grande que era un misionero español que estaba en El Salvador y también fue asesinado por defender a los más pobres creo que está en proceso de beatificación y de canonización en este sentido el papa Francisco pues sacó adelante la canonización de un señor Romero y creo que sacará adelante también la de la de Rutilio Grande o la de los seis jesuitas que estaban en la Universidad de El Salvador y que fueron asesinados allí en el jardín entre ellos el misionero español Ignacio Iacuría jesuita yo recuerdo recuerdo que lo entrevistaron en un viaje a España en televisión ya cuando la iglesia era tan perseguida en El Salvador en una entrevista y le preguntaba yo no sé si era el programa de Íñigo directísimo pues le preguntaba bueno y teniendo el peligro que tiene en volver allí no le da miedo dice sí ya sé que puedo morir pero mi deber es estar allí y a los pocos días también pues fue vilmente vilmente asesinado con aquellos compañeros jesuitas y la cocinera de ahí de la Universidad de El Salvador íbamos y cada día yo diría casi cada día pasa que no no salen los medios de comunicación infinidad de misioneros y misioneras de monjes ha sido especialmente llamativo ya digo habría para hacer miles y miles de páginas y de reportajes los monjes famosos monjes de Argelia que estaban allí siendo amenazados por los musulmanes ellos sabían que peligraba que peligraba su vida y prefirieron quedar con ellos ahí sabiendo que después desaparecieron y vamos nos enteramos que había muerto hay una película que merece la pena ver y analizar la película dioses y hombres que recoge precisamente el testimonio de estos de estos monjes que que dieron la vida por los demás nosotros pues nos sabemos las oportunidades que tendremos desde luego aunque no llegáramos a tanto tenemos muchas cosas buenas que poder hacer aunque haya que sufrir porque el verdadero cristiano es el que está dispuesto a dar la vida por los demás hay por ejemplo en el en Pakistán el único ministro cristiano no musulmán Shabbat Bhatti que fue asesinado el 2 de marzo de 2011 él era el encargado de atender a las minorías religiosas y se oponía a leyes como la de la blasfemia la ley de la blasfemia un pretexto para llamar a cualquier cosa blasfemia y eliminar a los cristianos incluso tiene pena de muerte todos sabemos el caso de Asia Vivi esta madre de cinco hijos que un día la acusaron unas compañeras mientras estaban ahí recogiendo parece que aceitunas porque bebió agua de un cubo sacado de un pozo y dijeron no bebáis de esa agua las demás compañeras que bebió una cristiana y bueno y dijo y que tiene Jesucristo algo así o que no tenga Mahoma lo cierto es que la acusaron de blasfemia y condenada a la horca varios de sus abogados defensores han sido ejecutados y ella pues milagrosamente salió de de allí de Pakistán y salvó la vida pero ella lo tenía muy fácil simplemente renunciando a su fe cristiana podía volver a casa con sus hijos pero ella no quiso prefería morir o no estar con ellos es interesante el testimonio de este ministro cristiano único ministro no musulmán de Pakistán Shabat Bhatti desde niño acostumbraba a ir a la iglesia y encontraba profunda inspiración en las enseñanzas en el sacrificio y en la crucifixión de Jesús fue el amor de Jesús el que me llevó a ofrecer mis servicios a la iglesia las espantosas condiciones en las que vivían los cristianos de Pakistán me estremecieron recuerdo un viernes de Pascua cuando sólo tenía 13 años escuché un sermón sobre el sacrificio de Jesús por nuestra redención y por la salvación del mundo y pensé en corresponder a aquel amor dando amor a nuestros hermanos y hermanas poniéndome al servicio de los cristianos especialmente los pobres los necesitados los perseguidos que viven en este país islámico me han pedido que ponga fin a mi propósito pero siempre me he negado incluso a riesgo de mi vida no quiero popularidad ni posiciones de poder sólo quiero un lugar a los pies de Jesús este deseo es tan fuerte que me consideraría privilegiado si en este esfuerzo de ayudar a los necesitados a los pobres y a los cristianos perseguidos de Pakistán Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida pues bien lo consiguió fue también mártir por defender a los cristianos claro el número de los mártires es infinito porque hay muchos mártires silenciosos que nadie sabe pero que están dedicando su vida a los demás personas que a lo mejor han renunciado al matrimonio por cuidar a sus padres impedidos o a su familia yo recuerdo una tía que bueno pues por cuidar a dos hermanos que no estaban bien del todo y a la madre pues renunció a formar una familia podríamos poner montones de ejemplos o madres que no interrumpen su embarazo sabiendo que su hijo pues tiene enfermedades o anomalías y están dispuestas a hacerlo todo por ellos por ejemplo madres que sabiendo que pueden morir por el embarazo renuncian al tratamiento para salvar la vida de su hijo y ahí tenemos el ejemplo claro de la hija de Adolfo Suárez le dijeron mire si no aborta o si no le ponemos este tratamiento sabe que que se muere dijo no no prefiero morir pero que que nazca mi que nazca mi hijo mi hija y así podíamos poner infinidad pues bien también nosotros tenemos que ser mártires es decir testigos porque la teoría las palabras las lleva al viento pero el testimonio es lo que cuenta y si la iglesia sobrevive ha sobrevivido a lo largo de los siglos y del mundo es precisamente por esta gente buena que ha pensado a los demás hasta dar la vida por ella que no que ha pensado se le duc en la vida y si no se le duc lo que cuenta es que la vida muy rosa y si no a la vida la vida y si no se le duc Gracias.